wey que lo que mi gente que se activó en el canal que viene el próximo sorteo de otra cuenta de frefide sé que esta cuenta en verdad le darán un buen uso ya que tú la necesitas quédate acá hasta el final y vamos a pegar todo ROCK con la mano tú segura o copo de la mano con la mano tú segura o copo de la mano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si eres nuevo aquí en el canal y estás viendo este video por primera vez Te invito a que te suscribas si aún no lo han hecho Y activen la campanita de notificación Así le estarán llegando cualquier tipo de contenido que suba aquí al canal Gente, el día de hoy la configuración que le traigo es sumamente especial Por la cual funciona para todo tipo de dispositivos sin distinción alguna Y funciona para esas armas de PvP como ya sean M10, M18-67, MP5, Desert, entre otras armas Pueden utilizarla para todo tipo de dispositivos Pero gente, ojo, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su maravilloso like La configuración del día debe contraer dos alteraciones internas Que verán a continuación en pantalla Quédense aquí para que conozcan y aprendan cómo activarlo Si tú juegas en móvil este video te conviene Así que antes de empezar con el videíto gente Vamos a darle el verdadero saludo a toda esa persona que siempre viven activa Comentando su dispositivo, inquietud y que pide que los saluren Recuerda que si tú no sabes cómo es la temática de aparecer aquí en pantalla Es simplemente total y fácil Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que son Estar suscrito, activar la campanita, compartir el video, dejar tu like y comentar tu inquietud o tu dispositivo Así ya estarás apareciendo a continuación en pantalla Así que vamos al flow con los saludo super especial A todas esas personas lo llevo super pendiente Quédense activos gente que viene un nuevo sorteo de una cuenta que está por llegar Así que sigan activos comentando su dispositivo que estoy observando Cada uno de ustedes que siempre siguen insistiendo y mandando esos comentarios Así que presto mucha atención Viene nuevo sorteo Espero que estén activos todos Y vamos al flow con la sensibilidad configuración del día de hoy Ojo gente Otra cosa antes de empezar con el video Quiero dejarle dicho que las configuraciones que ven a continuación en pantalla Son realmente diseñadas para dispositivos No tienen ninguna alteración Que ya sea por aplicación o algún tipo de hack Son 100% legal Solamente son creadas con ajustes internos La cual tiene tu dispositivo Así que presta mucha atención Y vamos al flow con las alteraciones internas del día de hoy Bueno mi gente linda de YouTube El que sabe sabe y el que no aquí va a aprender Como ya pueden ver estamos aquí en la barra de buscar De ajuste Y procedemos con poner velo Y ya como ven le aparecerá velocidad del puntero En la segunda opción Le damos a la segunda opción Una vez entremos aquí Procedemos a ponerle la altura De la velocidad del puntero Y velocidad de desplazamiento rueda Presto mucha atención Como no tiene a un porcentaje exacto La cual podamos medir Presto mucha atención Como lo dejo en pantalla Si tienen que darle hacia atrás el video No lo duden Y háganlo Para que vean Todo a la perfección Y no se pierdan Como ya pueden ver Entramos en accesibilidad Todo eso Y como pueden ver Aquí lo ponemos en 0.5 O sea la secuencia de retraso La ponemos en 0.5 Y no olviden que este botón Tiene que estar encendido en azul En click alt para el puntero Eso como ya pueden ver Estamos aquí activando lo que es el MS Lo ponemos en un 900% el MS Y totalmente listo Una vez tenga ya todos estos pasos activos Y super listos Solamente te faltará algo Que es sumamente fácil de poner Y es la sensibilidad Y el mejor botón de disparo Quédense aquí hasta el final No olviden dejar su like Este video tiene la meta De llegar a los 100 likes Con su apoyo Sé que lo lograré Y vamos al flow Rapidito Presten mucha atención Mi gente La sensibilidad Como pueden ver Es algo que influye mucho En las configuraciones Y quiero que en verdad Lo pongan al 100% Como aparece en pantalla Ni más ni menos Así no cuidamos de los fallos Pero antes de jugar Con la sensibilidad Vayan a entrenamiento Y tírense unos cuantos tiritos Con la gente insana de allá Un par de minutos Para que así puedan Acostumbrarse A la sensibilidad Configuración Y cualquier fallo Solamente tienen que Comunicármelo por Instagram Ahí estaré respondiendo Sus mensajes Así que Vamos al flow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!